Mira Enrique y yo, lo que vemos aquí es el río de Puerto Vallarta, el nuevo, el río para las campeones. Ahorita vamos a ver qué tal. Y entramos, vamos a ir al bar. Miren Enrique y yo, estamos aquí en la playa del río. Vamos a explorar un poco, aquí hay un paracaídas. Y aquí está el río de la Plata. Casi me llevan más riquillo, pero sobre a lluvia. Ahí tenemos los jet skis, muchos paracaídas. 1,200 cobran 15 minutos y 3,50 las bananas. Aquí está el joven que vende mangos. Ahí hay una tiendita en la cual me compré mi sombrero cool. Este es el sombrero cool. ¿Cuál que hacemos, amigo? ¡Vente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.